Buenas, buenas, bueno ya, ahora con esto de que nos enchufamos en el programa anterior es medio ridículo, se lo ordenamos, pero de todas maneras, hola, muchachos, es que el problema es que el Nacho nunca llega al programa anterior, es verdad, no llega al banco, no llega al programa anterior, a lo que siempre llega es al sour, a la hora del sour, compadre, ahí no falla, ahí no, ahí compadre, tiene mejor timing que, no sé, parecí. No, ahí no falla el hombre, voy y vuelvo, voy y vuelvo, Nacho. ¿Cómo? ¿También voy a buscar al Nacho? Si ya viene, güey. Sí, voy a buscar un sour, para el Nacho, para recibir al Nacho. Voy a comprar cigarro. El licenciado, la mora. ¿Cómo está ahí, loco, guío, no? Bien, pues, David, todo bien. Aquí una semana más, po. Oye, viejo, la gente no sabe que tú eres polifuncional en la cancha, yo no tengo una pura posición, soy malo, más encima soy malo. Pero tú, viejo, ya te falta poder jugar. No, del Nacho también has jugado. Sí, no, sí, pero ¿sabes qué? Una vez escuché a Borgy, y dijo, el que juega en varias posiciones, no es que sea bueno para muchas cosas, es que es malo para todas. Sí, una vez, también yo lo había escuchado cuando en la época del deporte universitario, para mí los polifuncionales son malos en todas las posiciones. Así como, gracias. Pero bueno, no es tu caso, guío, siempre hay una excepción. Ojalá, ojalá. Fabio Grueso. El problema es que después de 40 años jugando a la pelota, aún no encuentro mi posición. Claro, eso es un detalle, güey. Bueno, así como, oh, tengo un, tengo un, ahí está, personaje de Basuritas para nuestro auspiciador oficial, pero a quienes no lo conocen, Basuritas es nuestro auspiciador desde el principio, desde que empezamos esta aventura del mundo bizarro, ¿no, Guido? Oye, hay un auspiciador que nunca lo ha follado Basuritas. Jamás. Y en esta ocasión vamos a destacar el personaje de Enrique Mado, a raíz de que vamos a conversar sobre grandes estrellas del cine, algunos también han estado en televisión, pero principalmente del cine, que ni siquiera han sido nominados al Oscar. O sea, ya por último, porque hay un montón que no han ganado ya, y entendiendo que una competencia es un puro premio para muchas personas, no es tan fácil, aunque Meryl Streep y Tom Hanks se muestran lo contrario. Pero hay otros que ni siquiera han sido nominados, o sea, chucha, por último que aparezca yo, pues no sé, pues bueno, quinto en la lista, ni siquiera es. Acá tengo una pregunta como notario, ¿eso quiere decir que ni siquiera han ido los premios Oscar? Porque, por ejemplo, la que voy a hablar yo, que es la señora D, que no sé si estuve nominado, voy a revisar ahí su esposo, entonces a lo mejor ni siquiera ha asistido alguna vez a un Oscar, o igual no hay. Sí, pues hay muchas estrellas que van y no están nominadas. Ya, pero igual debe ser triste que te inviten, ni siquiera han nominado, o sea, como que vayáis nomás. Bueno, pero un padre, buen carrete, buena comida, buenas fiestas. Yo una vez fui a una charla de los chilenos que ganaron el Oscar por la historia de un oso. No sé si la escuchaste alguna vez, que los chicos decían, no, comportémonos, o sea, no mostremos la hilacha. Entonces, mostraron un PowerPoint con la presentación, así fue nuestra llegada a Los Ángeles, no sé qué, la cuestión, la gala, no sé, toda la cuestión. Y nos dijimos ya, promesa de amigo, así como, bueno, nos mostramos el el Oscar, andamos sacando fotos, ¿ok? Y la primera foto que ponen, una con el salón. Dijeron, bueno, nos vimos ahí a dos metros. Nos movíamos, ¿qué tal? No, sí, los protocolos, estábamos, foto con el salón. Ayer, ayer, Salma Hayek, demostrando su gusto particular por los chilenos, salió corriendo cuando vio a Pedro Pascal, salió corriendo para sacarse una foto con él. ¿En serio? Sí, Salmita. ¿Su koala? Le gusta la empanada nacional, odio. Oye, pero Pedro Pascal la está rompiendo ya, pero... No, Pedro Pascal, es que es ahí que es muy buena... No me mató el último capítulo de The Last of Us, pero la serie en sí es muy buena, y el tipo la rompe. De verdad, hace muy, 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 muy buen papel. ¿Cómo va desarrollando el papel de... De hecho, yo no tengo referencia del juego, nunca ni siquiera lo vi, ni siquiera sabía de la existencia de un juego que se llama así. Y dicen que es súper fiel la representación en la película del juego, ¿cachai? Pero el tipo la cago, hace un papelazo. Y bueno, una niña, Bella Ramsey, también, muy bien. Oye, he visto el video que andaba dando vuelta, que estaba con Jon Favreau. Sí, sí, sí. Y cuando dice... Y cuando le dice... ¿Están comparando, po? Y era un... Cheeseburger con empanada. Y el tipo dice... No. Sorry, pero no me podéis comparar cheeseburger con empanada. No, pues es ridículo. Falta, falta, no aguacate. Por último, con estos pateles, estos pies gringos, pues bueno, esos pies de carne, igual se parecen un poquito a esos midlov. Pero no, oye, a todo esto, a propósito de anécdota, voy a ir a Nacho y llegaste a tu programa. Qué bueno. En el otro día vi un video de Denzel Washington, que contaba que había estado nominado una vez. Y estaba competida contra Sean Connery, ¿cachai? Por los intocables. Sean Connery, que en esa época no tenía ningún Oscar todavía. Y dice que él estaba ahí sentado, así como todo, como todo, como todo la gente, porque va a venir en el público. Y sale Sean Connery a presentar un premio. Es esto, a presentar un premio. Y entra al escenario y hay una evasión de tres minutos a Sean Connery. Y el buen dice, nah, weón, ¿qué iba a ganar después de eso? Chao, me fui, weón, me fui. Y el buen dice que se va. Se va con su levantada con la mamá, ¿verdad? Por ahí se va con la mamá y se van yendo y se... Y cachan que hay comida de rica y dice... Puta viejo, el dejo como yo soy de barrio, ¿cachai? Algo así como que dijera como yo soy bola, perro, yo soy de bola, yo no puedo malgastar la comida. Así que con mi vieja fui, nos robamos unas cositas para comer y nos fuimos para que sí que quiera ganar, weón. Y efectivamente, no, Sean Connery se ha ido, weón, por Héctor Dervarto. Muy bien. Ojo que también era Denzel Washington. ¿Y qué película era ahí, Gabito? Día Entrenamiento. No era de las más famosas, weón. No, no era esa. No, no, no. Día Entrenamiento es como diez años más tarde que lo he visto. Training Day es muy buena, weón. Ganó el mismo año de Monster Ball. No, por eso, pero esa de año ganó. La otra vez que te digo yo, perdió con Sean Connery, ¿cachai? Ah, ya, tenés razón. Ya. Se llamaba Crying, no, 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 se fue una película, ¿no? De las más famosas de... Crying Game. Claro, de cuando sea de... No, no, no contemos. Algo viola. Oye, bueno, ¿y de qué se trata el capítulo de hoy, entonces, Nacho? Bienvenido a tu programa. Gracias, gracias, Gabito. ¿Estás Guido y Niño Nuevo? Yo soy como tú, Gabito. Cuando presto la casa, se la presto a gente de confianza. Sí. Amigo. Qué grande. Qué buena analogía. Qué buena coelada del lunes se mandó, Nachito Rey, güey. Y ojo que llegó profundo el lunes. Imagínate cómo habrá estado el viernes para que el lunes todavía siga profundo. No, un crack. Grande. Bien. Oye, ¿no? Feliz de hacer este programa internacional. Bueno, en verdad, Mundo Bizarro siempre es internacional, ¿o no? ¿Estoy muy arriba, Don New? No, está bien. Está bien. No, no, no. Ya estoy bien. New World se refere arriba a la pelota. Oye, Guido, cálmate, cálmate. Cálmate. Y llegaste... Te defendí. Te defendí en tu ausencia, Nacho. Pude, pero no. Golpes venían todo el rato. Lo trataste. Traté, traté. Oye, lo que no hemos dicho, pero que se sabe siempre, es que los leían con el hashtag Mundo Bizarro. Por favor, cuéntenos cuáles son las estrellas, sus estrellas favoritas del cine que no han sido ni siquiera nominadas. Ahora, si quieren hacer un poquitito de trampa y que no han ganado, el Oscar también en su caso sirve, en el caso nuestro no, porque somos muy estrictos. ¿Es todo, chiquillo? Especialmente tú. Tengo una pregunta, profesor. ¿Qué New Reeves alguna vez habrá sido nominado o no? No. Yo sería no. No. Ahí hay uno. Ahí hay uno. La verdad, no estoy seguro. Me estáis diciendo que no ganó el Oscar con Dulce en noviembre. O sea, yo me salgo inmediatamente de esta conversación. Sabía que tú ibas por ese lado. Oye, me gusta cuando Gabriel en su casa tiene como una sala de prensa. Entonces le está mirando los monitores, donde tiene el apoyo de... Está mirando el matinal, güey. Si eso estás viendo. No, es la mula que hay alguien con un diario atrás que está abriendo el diario. Como Mauricio Israel. Y mira el horizonte taciturno, como cuando está en el sur. En lontananza. Como cuando está en el sur mirando un lago hermoso. Y sabiendo el desayuno que le traen. Está viendo ese desayuno ahí con huevos de campo. El chacal del pan amasado, le dicen. Ya, pues, Gabito. Pero no lo encuentro, viejo. Estoy en eso. Estamos al aire. Pero rellenen, viejo, rellenen. Lo consigo en dos segundos. Ya, nosotros. Oye, sí, lo que haces es que bien rebuscado está bien, Gabito. Bueno, usted como notario que haya abierto la posibilidad para que nos vayan escribiendo con Gato Mundo Bizarro. Y también actores ya que no lo han ganado. Pero hay mucho, ¿no, Guido? Sí, pues. El notario, tú sabes que nos filtró... Se mandó un filtro violento. Pero es que vos te pasaste, güey. Prácticamente. Tiene gente que tenía ocho nominaciones, güey. Oye, pero viejo. Oye, no es que tú te pasaste. Sí. No pensaste nada. O sea, como viejo. Mira, vamos a hacer un live con Glenn Close. Y vamos a mostrar su vitrina. Vamos a ver si tiene un Oscar o no. Vamos a ver si tiene un Oscar. Admiro tu patude en todo caso. O sea, la ve a peso. Oye, podrá tener miles de globos de oro, Grammy, todos los que queráis. Pero Oscar no tiene. Oye, a propósito de lo que vimos ayer. No sé si le llegó la noticia por ahí o de repente cuando estaba en el trono ahí googleando le salió. Que estaba la idea de la gente topo transformarla en una serie. Sí, lo vi. Oye, eso te iba a decir y ¿no les emociona eso? Se siente orgulloso. Pecho de paloma. Sí, todo el rato. Sí, obvio. La Fabita el otro día se encontró con el agente topo. No. El caballero. Sí, vos. Y es bien divertido porque tú cachai que es súper despistada y aparte es media corta vista la Fabi. Bueno, por eso yo explico que esté conmigo. Sí, no. Entonces. Pero por lo despistada o por lo corta vista. Por lo despistada o por la corta vista. Por las dos cosas. Obviamente sin potencia. O sea, si nos ponemos a dar los motivos por los cuales la Fabi está contigo yo creo que no son solo dos. No, no es chito. Porque está un poco. Ya. Bueno. Pasando a lo interesante. Iba caminando con una amiga y se encuentran con el caballero. Que no me acuerdo su nombre que sale de cédula de identidad. Pero se encuentran con el caballero y a la Fabi le encantó esa película. Entonces se quedan mirando al caballero. Bueno, la amiga de la Fabi cacha menos que ella. Entonces le dicen. Le hace como el agente topo y le hace como una seña y el caballero le hace. Le tira el pulgar para arriba. Fue como. Y queda acá. Seco Chami se llama, ¿no? Sí, po. Maestro ese viejito, un amoroso. Oye, pero y más encima que lo interprete el protagonista de Cheers. Igual no deja de ser súper pulento. Súper pulento. Todo el rato. Súper pulento. ¿Sí o no? Oye. Manteniendo esa misma línea que en este podcast que hicieron, ¿te acuerdas? Que trabaja Néstor Cantillana con la Antonia Segers. Sí. Que también va a ser su versión gringa, po. Está bueno, o sea, por lo menos. Estamos en otra, ¿eh? Estamos en otra. Otro nivel, pues, viejo. ¿Sí o no? Que copa del mundo, da lo mismo, que vayamos al mundial o no. Lo importante es que nos copien la idea. Eso. Claro. Muy bien. Ya, pues, Gabito. No, no me parece, no. Ganó el Team Choice, Awards y un montón de otras, weah, y no estaba nominado. Gabito, lo estaba buscando en la encarta. Es que me da pena porque yo no podría, si me hubiese dado cuenta, weah, lo habría puesto. No, yo pensé que te había dado cuenta. Lo que pasa es que también hoy día, bueno, ya como cuarto el programa y no hemos dicho ni un nombre, pero hoy día la idea es que sean actores que definitivamente nosotros podríamos pensar que merecían estar nominados, por lo menos. O sea, grandes actores. ¿Y Henry Ritz, no, weah? No, digamos lo que Henry Ritz es demasiado simpático. Ahora está peleando como el título de novio de internet junto a Pedro Pascal. Uh, te tengo, les tengo la tremenda trivia. Ahora sí que los voy a noquear. A ver. ¿Ustedes saben la relación que existe entre Pedro Pascal y el Colegio San Gaspar? No, 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 tienes que, cuidado con lo que voy a decir Nacho, porque te juro que me desconecto. De verdad no, de verdad, te voy a golpear. Pero bueno, tienes toda mi atención. Como pocas veces Nacho, tienes toda mi atención. Chiquillos, el padre de Pedro Pascal cursó el Colegio San Gaspar en una de sus primeras generaciones. De hecho, tan de las primeras fue que el colegio tenía solamente hasta como segundo humanidades o primero. El doctor farmacéutico. Y de ahí se fue a ir a Estados Unidos, estudió medicina y todo. Pero podríamos decir, chiquillos, que tenemos algo en común con Pedro Pascal. Y en el fondo, Guido, tú por ser amigo de nosotros, también lo tenías. Un poquito más indignado. El 6 grados de separación, pues viejo. El 6 grados de separación. Pero te diste una vuelta así, ya, por la rotonda, pero por odiando la rotonda. Mira, con los patúes que son, con los patúes son de San Gaspar, capaz que le hagan un homenaje a Pedro Pascal. Claro. No, después de decir esto van a subir la matrícula. Con lo patúes que son. Con lo caro que está ese colegio, mierda, güey. Bueno, es que tú, Gabito, también tú que venís con tu historia. No, si yo salí a una villa, se la da como Maradona. Che, yo vengo a una villa. Viste Fiorito. Sí, él se la da a la villa, po. Él, po, el colorito. Pero si era una villa, ponga como ese... Él, el de ellos, güey. De verdad. ¿Verdad? Casas de adobes, casas de adobes. Tú también vienes a una villa, Guido, ¿no? Sí, por la villa Macul, pues no. Porque somos cool, somos de Macul. Y yo también, po. En una villa ahí en toda la con Bilbao. No, 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 no. No hay villa. Nacho, eh... Entre las Condes y las Condes no existen las villas. No hay pañalas. No, bro, pero justo ahí, ¿no? ¿Cómo que en las Condes no hay? Eso era una toma, eso era una toma. Rodrigo, Rodrigo, niño nuevo. Dígame. ¿Cómo que en las Condes no hay villa? Está lleno, güey. Le falta Fleming para arriba. No, güey, en el límite entre las Condes y las Condes y las Condes. Ah, de abajo, todos los días. No me la diré de Gil, mira que no harí nada tu mamá, compadre. La Colón no es de Gil. Me va a decirse, güeyón. Sí. Pero ella está bien. ¿Usted? Porque ella me regalonea. Ella me regalonea. Además, te trata de usted, no sea güeyón, hijo, te dice. ¿Viste? Te trata de usted y con cariño, además. Pero, tía, que este año me trates ya de tú, porque ya es suficiente. Claro, llegó el momento. No me gané el don. Llegó el momento y empezaron, ¿no? Llegó el momento. Daría, bueno. Sí, chiqui. Vamos, dele. Dispare, don Gabriel. No, por favor, sí. Quedare en el fuego siempre. No, para que tú le dé el pase aquí o en la cancha. No, viste, nuestro lateral italiano. Fabio Grueso. Qué gracia. ¡Qué gracia! No sé. No, o si no, lentini. El carrilero. Y viene llegando de la búnker. ¿Viste? Viene llegando de la búnker. Oye. Oye, tenía que sacar esta escena, loco. No, aquí todo el equipo de producción que me apoyó con esta escena, tremendo. Oye, estamos a, vamos a hablar de nuestra queridísima Margaret, Mary, Emily, Anne, Hyra. Más conocida como Meg Ryan. ¿Cómo? Oye. Muy bien. Nuestra amiga Meg Ryan. Bueno, aquí con Billy Crystal. Esta escena que, Gabito, Nacho, New World, debe estar entre las 10 escenas más emblemáticas, yo creo, de este tipo de películas románticas. Si es que no la primera, ¿no? De comedia romántica y cosas así. O sea, yo creo que está esta, está la de Julia Robertson, Hugh Grant, cuando le dice, soy solo una chica parada frente a un chico pidiendo que la ame. Bueno, también, muy icónica. No sé, Nacho, si te tenía alguna ahí. Tengo. Ah, pero también el diario de Noah. Nada, de Noah. It isn't over. Oye, nuestra amiga Meg nunca ha sido nominada, y yo creo que con este papel, perfectamente pudo haber estado nominada. Este daba. Estás también con esa bien mamona que no me gusta, a pesar de que me gusta la romántica. Tiene un email. Tiene un email. No, City of Angels, con Nicolas Cage, ¿me acordáis? También fue... Ah, es buena saludable. Con Coco Dolls. Y también con... Había una que se llamaba... O sea, la que tiene como dramática, y que hace un súper buen papel, es cuando nombramos a una mujer, cuando hace un papel en la fábrica. Esa, con Andy García. Ahí está. Hace súper buen papel. De hecho, hay otro apoyo que es cuando la mina está como así en Alcohólico Anónimo, contando que lleva tantos días sin beber y todo, y ahí hace papelazo, ¿eh? Hace súper, súper, súper buen papel. Yo creo que es el mejor. De lejos. Dramáticamente, sí, lejos. Y aquí cuando era una de las novias de América, o sea, era la chica... La chica de Girl Next Door, en el fondo.